Bienvenidos a la asignatura de Dibujo para Ingeniería. Soy su docente, ingeniero Rolando Antonio Párraga Chamorro. El tema a desarrollar Introducción a la Comunicación Gráfica en Ingeniería. Introducción Dibujo para Ingeniería es una asignatura teórico práctico más importante en la formación de un ingeniero y es que donde quiera que existe un proyecto de ingeniería, ahí se encuentra explícita la representación gráfica. Tema número 1. La Comunicación Gráfica en Ingeniería. Una definición moderna e informal de ingeniería es el arte de hacer que funcionen las cosas. Una parte construida o un sistema de ingeniería no ocurre de forma natural. Es algo que ha requerido conocimiento, planeación y esfuerzo en su creación. Las gráficas e ingeniería han tenido tres funciones a través de su historia. Comunicación, mantenimiento de registros, análisis. 1. Comunicación desde sus inicios. Desde sus orígenes, el hombre ha tratado de comunicarse mediante grafismos o dibujos. 2. Las primeras manifestaciones que conocemos son las pinturas rupestres. En ellas no sólo se intentaba representar la realidad que lo rodeaba, animales, astros, el propio ser humano, etc. Sino también sensaciones como la alegría de las danzas o la tensión de las cacerías trataba de comunicar ideas y sensaciones. Tenemos ahí en la lámina un ejemplo, el arco romano. 3. La comunicación en el periodo medieval. Una característica resultante del periodo medieval en Europa fue la construcción de edificios grandes, como su arquitectura fue más complicada que la arquitectura básica utilizada para los diseños de edificios antiguos. El arbotante, que es una modificación del arco romano, hizo posible construir edificios muy largos y muy altos, con interiores cavernosos. 4. La comunicación en el renacimiento. El inicio del renacimiento en el siglo XIII originó el pensamiento científico-físico, que fue usado para predecir el comportamiento de los sistemas físicos basados en las relaciones matemáticas y en la observación empírica. Un ejemplo tenemos a Leonardo da Vinci y Gaspar Monge, que fue el padre de la geometría descriptiva. 5. La comunicación en la actualidad. La comunicación en la edad contemporánea es la revolución industrial, que es la segunda de las transformaciones productivas verdaderamente decisivas que ha sufrido la humanidad. La primera fue la revolución neolítica y la segunda es la revolución industrial. La primera revolución industrial es la era de la producción mecanizada, con el auge del vapor. La segunda revolución industrial es la era de la ciencia y de la producción masiva. La forma de vida de las personas fue transformada por las innovaciones, tales como la radio y los teléfonos. Además, si analizamos el panorama, fue la segunda revolución industrial, la asentó los cimientos del mundo moderno. La tercera revolución industrial es la revolución digital. La tercera revolución tiene como marco inicial la década de 1950, con el desarrollo de la microelectrónica, de los mainframes y también de los primeros debates sobre la inteligencia artificial. Con el fenómeno de la digitalización, la información que antes se consumía o transmitía de manera analógica fue sustituida por los medios digitales. Por ejemplo, un televisor que se ha sustituido con un dispositivo conectado a internet y un servicio de reproducción de video digital. La cuarta revolución industrial son las fábricas inteligentes. Está basada en una revolución digital donde se presentan nuevas formas en que la tecnología es integrada en la sociedad, hasta inclusive en el cuerpo humano. Se caracteriza por avances tecnológicos emergentes en distintos campos, desde la robótica, biotecnología, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la computación cuántica, internet de las cosas, la impresión en 3D, vehículos y robots autónomos. Dos, mantenimiento de registros. En los primeros años, por ejemplo, tenemos la estota del rey Sumerio Gudea, el arquitecto, que fue hace 2450 años antes de Cristo. Él tiene grabado en una estatua los planos de un edificio, que esta escultura se encuentra en el Museo de París. También podían almacenar información en un papiro del año 1650 antes de Cristo. Ahí vemos en la lámina un papiro, exposición de contenido geométrico del valor de pi. Leonardo da Vinci también almacenaba sus dibujos, sus planos, en papel, dibujado con instrumentos de dibujo. Luego vemos la revolución de la computadora, que teníamos almacenado en planos, en papel, en dos dimensiones. Ahora toda información, todos los planos, diseños, dibujos, lo podemos almacenar en una computadora. Y ese es un gran avance que fue la revolución de la computadora. Un plano, en otro instante, puedo llevar a memoria y puedo editar, modificar el plano. Y puedo imprimir cuantas veces. También avanza el tiempo. Los sistemas CAD, diseño asistido por computadora, me permiten modelar de dos dimensiones a tres dimensiones. Y ello lo puedo imprimir en una impresora de tres dimensiones. Estamos hablando de la fabricación digital. Y continúe en la actualidad. Hoy en día, todo plano, todo diseño, ya sea en dos dimensiones, en tres dimensiones, lo podemos guardar en la nube de la información, que vienen a ser nuestros planos virtuales. Las gráficas como una herramienta de análisis. Tenemos las gráficas como herramienta de diseño. En la lámina podemos ver un modelado de montaje de un motor, hecho a partir de un conjunto de partes de modelado sólido. Y también podemos ver un modelo de un puente representado a diferentes escalas. Las gráficas también son como una herramienta de análisis, no solamente de diseño. La representación de un gráfico de esfuerzos, como el producido por fuerzas aplicadas a la parte que se muestra, es una parte importante de la presentación de resultados de un análisis del elemento finito. Tema número 2 Entorno y sistemas de coordenadas Al bosquejar, con frecuencia tendrá que representar objetos en tres dimensiones, en una hoja de papel bidimensional. Como casi suele ser el caso de la comunicación gráfica, algunas convenciones han evolucionado con el tiempo para representar el espacio 3D en una hoja de papel bidimensional. Una convención denominada sistema coordenada tridimensional es que el espacio se puede representar mediante tres ejes coordenados mutuamente perpendiculares. Por lo general son los ejes XY y Z. Ejemplo de sistemas de coordenadas en el espacio 3D. Tenemos el ejemplo 1. Hay que ubicar cuatro puntos en el espacio tridimensional. Es probable que ya esté familiarizado con el concepto de tres ejes coordenados por sus clases de geometría descriptiva. En la presente lámina se muestra un conjunto de ejes coordenados. Observe las direcciones positivas y negativas para cada uno de los ejes. En general, las flechas en los extremos de los ejes denotan la dirección positiva a lo largo de ellos. Podemos resumir que la industria 1.0 fue por la generación del vapor donde se creó el primer telar mecánico. Esto sucedió durante el año 1800 hasta 1900. Y luego, a través del tiempo, fue la industria 2.0 donde la producción en cadena fue a través de la energía eléctrica. La primera cadena de montaje. Esa fue entre 1900 hasta 1980. Y luego, a través del tiempo, fue la industria 3.0 que es el mayor nivel de automatización donde ha influido la tecnología de la información, la electrónica. Eso fue entre 1980 hasta el año 2000. Y a través del 2000 hasta la actualidad, tenemos la industria 4.0. Son sistemas ciberfísicos, la industria y productos inteligentes, Internet de las cosas, servicios, el Big Data. Conclusiones La industria 4.0 tiene un sistema de integración. Partimos desde las simulaciones con los robots, los Big Data, la realidad aumentada, la fabricación digital en 3D, el cloud computing, la ciberseguridad, Internet de las cosas. Gracias. 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 Gracias.